Hola amigos, no se recuerden de suscribirse después de este video y dejar un comentario Suscribirse otra vez, oh my god, cuánto de lo mismo, otra cosa Pero si tienen que suscribirse ¿Quieres enseñarle las nuevas uñas que tiene? La vida de Larissa Anda uña de plástico Hi Kitty Hi Vita Hi No sé qué hacer ¿Qué podemos hacer? No sé No, esto es tan raro ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Comente Comente Oh my god, no sé Comentar Comentar Oh my god ¿Qué podemos hacer? Comentar ¿Qué podemos hacer ahorita? Nada Nada Solir a baby No, no, no ¿Pasito salir Kristi? No, porque va a ser nada más tuyo, porque Kristi no quiere salir Dice que ella no va a querer salir en YouTube Ok Entonces, tú te vas a hacer famosa Entonces, ¿qué hacemos pues? ¿Qué vas a hacer famosa? Ok, vas a ir a bailar, a bailar Tú le vamos a poner Daddy Yankee No Keri, ¿pones la canción de Daddy Yankee? Dos penas, dos penas Jajaja Jajaja